¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con inequaciones exponenciales caso 1. Bien, se denomina inequación exponencial porque la variable se encuentra en el exponente. Asimismo se trabajará con los símbolos de desigualdad, mayor, mayor o igual, menor y menor o igual. Y específicamente el caso 1 se da cuando a es mayor a 1, donde a es elemento de los números reales y a es la base de la potencia. Entonces, básicamente para que se dé este caso, la base que es a debe ser mayor a 1. Y se puede presentar cuatro formas. Analicemos la primera. Se tiene dos potencias, donde las bases son iguales. Si se cumple esa característica, se puede bajar los exponentes y el símbolo de la desigualdad será el mismo que la expresión original. Si es mayor, también será mayor. Para el resto de formas, se cumple esa característica. Si es mayor o igual, también será mayor o igual. Si es menor, también será menor. Y si es menor o igual, el signo también será menor o igual. Hay que tomar en cuenta que para resolver este tipo de inequaciones, se hará uso de las propiedades de la potencia. Así que resolvamos tres ejercicios para explicar con más detalle cómo se utiliza cada una de estas expresiones. Ejercicio número 1. 2 elevado a la 3x más 5 mayor a 4 elevado a la 2x más 4. El primer paso es dejar a estas dos potencias en la misma base. Así que la primera potencia la copiamos tal cual. 2 elevado a la 3x más 5 mayor. Ahora al 4 debemos dejar expresado en base 2, quedando 2 al cuadrado, ya que 2 al cuadrado es lo mismo que 4 y esto elevado a la 2x más 4. Continuando, se tiene 2 elevado a la 3x más 5 mayor. Y aplicamos una propiedad de la potencia que permite multiplicar este exponente por 2x y por 4. Copiamos la base y multiplicamos 2 por 2, 4x y 2 por 4 más 8. Y ya se tiene a las dos potencias en la misma base, donde la base es mayor a 1. Esa es la característica principal del caso 1. Al tener ya las bases iguales, aplicando la propiedad de la potencia, se puede bajar sus exponentes. Teniendo 3x más 5 mayor a 4x más 8. Recordemos que esta es la primera forma que se explicó al inicio del video. Se debe conservar el símbolo de la desigualdad, que en este caso es mayor. Procedemos ahora a despejar la variable x. Mantenemos el 3x y el 4x está con signo positivo. Pasa al lado izquierdo de la desigualdad con signo negativo, menos 4x. Mayor, el 8 se mantiene y el 5 pasa con signo negativo, menos 5. 3x menos 4x es menos x. Mayor, 8 menos 5 es 3. Multiplicamos por menos 1, ya que la variable se encuentra con signo negativo y siempre deberá quedar con signo positivo. Menos por menos, más, se vuelve positivo. Menos por más, menos. Ahora tenemos menos 3. Y una propiedad de las desigualdades o inequaciones es que al multiplicar por un número negativo, el símbolo de la desigualdad se invierte. Ahora será menor. Teniendo como respuesta x menor a menos 3. Pero en inequaciones se debe representar gráficamente en la recta numérica. Una recomendación que les hago es siempre ubicar primero el 0 como referencia. Lo voy a ubicar en esta posición. Y como se tiene un número negativo que es menos 3, se ubicará al lado izquierdo del 0. Teniendo menos 1, menos 2 y menos 3. Podemos ubicar hasta el menos 4. Pero realmente el valor que nos interesa es el menos 3. Trazamos una pequeña línea y dibujamos un círculo. Aquí hay que tomar algo muy en cuenta. Como el símbolo de la desigualdad es solo menor y no aparece el igual. Significa que este círculo no se debe pintar. Se debe quedar de esta manera. Y ahora x es menor que menos 3. Eso significa que tomará valores hacia la izquierda. Y sabemos que hacia la izquierda se encuentra el menos infinito. Procedemos a pintar el conjunto solución. De esta manera. Ya tenemos la gráfica correspondiente al resultado. Armemos el conjunto solución. Quedará como conjunto solución igual x elemento. Siempre se escribe de izquierda a derecha. Tenemos el menos infinito. Punto y coma. Y llegamos hasta el menos 3. Que es la respuesta que obtuvimos. El menos infinito siempre es abierto. Se representa con un paréntesis. Y el menos 3 para este caso también es abierto. También representamos con un paréntesis. Y así obtenemos el resultado final. Ejercicio número 2. El primer paso como ya sabemos es dejar a las dos potencias en la misma base. Se tiene base 3. Es decir al 27 también lo dejaremos en base 3. Para eso la primera potencia la copiamos tal cual. Raíz quinta de 3 elevado a la 6 de x más 3 sobre 2 menor o igual raíz cúbica y el 27 quedará reescrito como 3 al cubo entre paréntesis y esto elevado a x más 2 sobre 2. Para esta expresión eliminaremos eliminaremos la raíz utilizando una propiedad que permite pasar de raíz a exponente obteniendo 3 elevado a la 6x más 3 sobre 2 y el 5 se vuelve denominador. Lo podemos escribir debajo del 2 o al lado pero como multiplicación. Lo escribiremos 2 por 5. Aquí se ubicará el índice de la raíz. dejando ya todo en potencia menor o igual y en esta expresión también eliminaremos la raíz aplicando la propiedad 3 elevado al cubo entre paréntesis x más 2 sobre 2. De igual manera el 3 que es el índice puede quedar debajo del 2 o al lado pero como multiplicación. Lo ubicaremos al lado por 3. Continuando se tiene 3 elevado a la 6x más 3 sobre 2 por 5 10 menor o igual a 3 y tenemos 3 en el numerador y 3 en el denominador se pueden simplificar quedando x más 2 sobre 2. Una vez que tenemos ya las bases iguales se pueden bajar las bases iguales se pueden bajar los exponentes aplicando la propiedad correspondiente copiamos 6x más 3 sobre 10 se conserva el símbolo de la desigualdad menor o igual y copiamos x más 2 sobre 2. Procedemos a realizar el despeje correspondiente. El 2 está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar 2 entre paréntesis 6x más 3 menor o igual el 10 está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar 10 entre paréntesis x más 2. Multiplicamos aplicando la propiedad distributiva 2 por 6x más 2 por 6x más 12x más y 2 por 3 6 menor o igual 10 por x 10x y 10 por 2 más 20. Algo a tomar en cuenta es que en estos dos denominadores también podíamos haber simplificado el 10 y el 2 pero continuemos 12x el 10 está con signo positivo pasa con signo negativo menos 10x menor o igual se mantiene el 20 y el 6 está sumando pasa a restar 12x menos 10x se tiene 2x menor o igual 20 menos 6 14 x menor o igual a 14 el 2 está multiplicando pasa a dividir x menor o igual 14 entre 2 7 y hemos encontrado la solución pero representemos gráficamente en la recta numérica para eso como recomendación les dije que ubiquen primero el 0 como referencia y ahora ubicamos el 7 recordando que el 7 se ubica en la parte derecha del 0 tenemos el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 podemos llegar hasta el 8 el número que nos interesa es el 7 trazamos una pequeña línea y ahora dibujamos el intervalo como tenemos menor o igual ya se añade el igual este círculo se debe pintar indicando que tenemos un intervalo cerrado y para ya dibujar el conjunto solución x debe ser menor o igual a 7 los números menores o iguales a 7 se encuentran en la parte izquierda así que trazamos una línea y recordemos que a la izquierda se encuentra el menos infinito procedemos vamos a pintar nuestro conjunto solución finalmente escribimos conjunto solución es igual x elemento siempre se escribe de izquierda a derecha empezando con el menos infinito punto y coma y llegamos hasta el 7 el menos infinito siempre abierto con paréntesis y el 7 en este caso es cerrado porque tiene el igual eso significa que ubicaremos un corchete y así hemos resuelto el ejercicio número 2 ejercicio número 3 empecemos dejando a todas estas potencias en la misma base y sabemos que la base seleccionada es base 5 5 elevado a la x al cuadrado más 3 por paréntesis 1 sobre el 25 lo escribiremos como 5 al cuadrado entre paréntesis 1 sobre el 25 lo escribiremos como 5 al cubo cerramos paréntesis elevado a la x menos 3 5 elevado a la x al cuadrado más 3 y ahora el 5 al cuadrado que está en el denominador lo pasamos al numerador aplicando una propiedad paréntesis 5 y será a la menos 2 para subir del denominador al numerador el signo del exponente cambia está con más sube como negativo y esto elevado a la x mayor o igual aplicamos lo mismo en esta potencia paréntesis 5 y ahora cambia el signo del exponente menos 3 elevado a la x menos 3 en la parte izquierda de la desigualdad se tiene un producto de potencias con la misma base se conserva la base y se suma sus exponentes x al cuadrado más 3 más el exponente de la segunda potencia aplicando propiedades el 2 puede multiplicarse con la x menos 2 por x menos 2 x mayor o igual 5 utilizando nuevamente una propiedad el 3 multiplicará a la x y al menos 3 primero ley de signos menos por más menos 3 por x 3 x menos por menos más 3 por 3 9 sabemos que el objetivo es llegar a bases iguales en las dos potencias con eso aplicando la propiedad podemos bajar sus exponentes x al cuadrado más 3 más por menos menos 2x mayor o igual se conserva siempre el sentido del signo y bajamos el exponente de la segunda potencia menos 3x más 9 x al cuadrado más 3 menos 2x el menos 3 pasa como más 3x y el más 9 pasa como menos 9 mayor o igual no tenemos nada cero hemos enviado todos los términos al lado izquierdo de la desigualdad porque tenemos la variable a grado 2 es decir obtendremos una expresión cuadrática x al cuadrado menos 2x más 3x es más x más 3 menos 9 es menos 6 mayor o igual a 0 bien muchachos lo que se tiene en este instante es una inequación cuadrática y para resolver se deben seguir ciertos pasos entonces para resolver empezamos factorizando esta expresión cuadrática para eso abrimos dos paréntesis de esta manera en el primer paréntesis ubicamos la x y hacemos lo mismo en el segundo paréntesis para el signo del primer paréntesis es el signo del segundo término de la expresión cuadrática más y para el signo del segundo paréntesis multiplicamos más por menos menos debemos buscar dos números que multiplicados nos den menos 6 y al sumar o restar nos den 1 esos números son 3 y 2 comprobamos más por menos menos 3 por 2 6 más 3 menos 2 más 1 los números encontrados son los correctos y esto mayor o igual a 0 una vez factorizado debemos encontrar los puntos críticos para eso igualamos cada paréntesis a 0 x más 3 igual a 0 o x menos 2 igual a 0 despejamos la variable x x es igual el 3 está con signo positivo pasa con signo negativo y x igual el menos 2 pasa con signo positivo más 2 estos puntos críticos encontrados los ubicamos en la recta numérica una vez dibujada la recta numérica y teniendo el 0 como referencia ubicamos los valores primero el 2 1 y 2 se encuentra en esta posición ahora el menos 3 menos 1 menos 2 y menos 3 se encuentra en esta posición en ambos puntos críticos trazamos una pequeña línea de esta manera y dibujamos el círculo como el signo de la desigualdad es mayor o igual es decir incluye el igual se debe pintar dichos círculos quedando de esta forma en este punto podemos notar que la recta numérica se ha dividido en 3 intervalos teniendo el primer intervalo de menos infinito hasta menos 3 el segundo intervalo de menos 3 a 2 y el tercer intervalo de 2 a más infinito el objetivo es determinar qué signo le corresponde a cada intervalo ya sea positivo o negativo para eso en cada uno de estos intervalos seleccionamos un valor una recomendación que les hago es seleccionar el valor más fácil de reemplazar ese número siempre será el 0 entonces lo remarcamos tomando en cuenta que el 0 ya no será un número como referencia sino ya un valor seleccionado para encontrar los signos en los intervalos asimismo este número se puede utilizar siempre y cuando no forme parte de los puntos críticos una vez seleccionado este valor reemplazamos en la expresión ya factorizada teniendo paréntesis en lugar de la x ubicamos el 0 más 3 cerramos paréntesis abrimos paréntesis y en lugar de la x ubicamos el 0 menos 2 cerramos paréntesis dejamos un lado la desigualdad y realizamos esta operación 0 más 3 3 paréntesis y 0 menos 2 menos 2 más por menos menos 3 por 2 6 tenemos un resultado de menos 6 pero no interesa el valor numérico lo que interesa de este resultado es el signo y el valor seleccionado corresponde al intervalo de menos 3 a 2 significa que el signo obtenido que es menos se ubicará en todo este intervalo para los signos de los intervalos de los extremos realizamos el mismo proceso se debe seleccionar un valor entre menos infinito y menos 3 y reemplazar en la expresión y así determinamos qué signo le corresponde a este intervalo y se hace lo mismo en el intervalo de 2 a más infinito pero para evitar ese procedimiento podemos optar por analizar lo siguiente los signos en cada intervalo van intercalados ya tenemos el signo de la mitad es decir el signo de la derecha irá positivo y el signo correspondiente a la izquierda también irá positivo de tal manera que han quedado intercalados más menos más supongamos que el signo aquí no salía positivo eso quiere decir que acá tendremos menos y acá también tendremos menos pero si ustedes desean comprobar estos signos ya les menciono pueden seleccionar un valor y reemplazar en la expresión así podrán obtener dichos signos para ya obtener la solución volvemos a la inequación cuadrática y analizamos lo siguiente toda esta expresión debe ser mayor o igual a cero eso significa que deberá ser positivo ya que los términos mayores o iguales a cero son los positivos con este signo positivo buscamos en la recta numérica y tenemos dos más y más es decir la solución será este intervalo en unión con este intervalo quedando gráficamente de la siguiente manera pintamos la solución lo mismo hacemos en el segundo intervalo y finalmente escribimos conjunto solución es igual x elemento de siempre se analiza de izquierda a derecha primero el menos infinito hasta menos 3 el menos infinito siempre abierto y el menos 3 en esta ocasión es cerrado en unión ahora el 2 hasta el más infinito el 2 es cerrado representamos con un corchete y el infinito es abierto representado con un paréntesis y listo muchachos es así como hemos terminado encontrando la solución de esta inequación exponencial bien espero que este vídeo les sea de ayuda próximamente estudiaremos el caso 2 sin más me despido y nos vemos en una próxima ocasión chau chau